Y diputados de la bancada Unión del Cambio Nacionalista solicitarán en el Congreso una nueva interpelación para Cintia del Águila, ministra de Educación. A decir de los parlamentarios no presentó un plan de atención a la juventud mientras se desarrollaba la paralización del ciclo lectivo. Es vergonzoso tener una ministra como la señora Cintia del Águila. Créanme que me preocupa. ¿Cómo es posible que amenaza que los estudiantes de Chiquimula van a perder el año? ¿Y por qué? ¿Por qué? Esa es la mano dura que nosotros queríamos. Ella, nosotros dejamos una interpelación, votamos la interpelación, la dejamos porque queríamos dialogar con ella. Y miren qué diálogo. No sale con espadas envainadas. Perdónenme, eso no es posible de una ministra. Me estoy muy molesto, muy preocupado, por eso me salí. Porque, no sé, hay que pedirle a la bancada que sí puede tomar medidas. Y le decíamos a la ministra que legalmente por dignidad debería renunciar. Ella no es capaz para mantener ese puesto. Estamos buscando alternativas para que los jóvenes puedan ir recuperando poco a poco, en forma temporal, lo que han perdido. Porque si no, y eso fue mi, creo que la oración que dije, si no regresan, si no recuperamos el tiempo, el año escolar de ellos está en riesgo. Ellos están en su derecho de hacer, de interpelar o no. Yo no creo que haya sido en ningún momento, como dijeron que venía aquí, con falta de humildad. Yo les conté lo mismo que les estoy contando a ustedes. Que el proceso, por dónde iba, para cuándo se va a terminar, cuándo nos dan la solución. Y cuál es la alternativa que estamos buscando para los alumnos. Gracias. Gracias.